vamos a intentarlo de nuevo porque la última vez que de todo asqueroso bienvenidos a turbo fuston en esta serie de titikon racing mis juegos favoritos ya lo había mencionado toma pinche tigre toño uno de mis clientes está buenísimo el juego está buenísimo queremos llegar hasta el final pero va a tomar demasiado demasiado juntar todas las chingadas porque tenemos que ganar primero las carreras después este otra vez ganar las carreras pero con las medallas perdón las medallas las monedas de plata toma pinche didi estate quieto es lo que intentaremos porque hace rato era era un picnic están poniendo un poquito más perras las las pistas pero eso no nos va a impedir acabar esto y ser los mejores pinche didi cabrón me sacaste de pedo pero yo te voy a sacar un pedo puto ahí está jaja ahora sí en primer lugar donde nos corresponde estar aquí es donde se pone loco el desmaye como no agarro ningún chingado power ni un nitro ni como chingado se diga es lo que me apendeja pero es que no los mido cabrón ahí está ese ya lo medí bien aquí hago esto y una vueltecita lo agarro venga venga se ve más cerca esto boom finish primer lugar viene mi amigo mi amigo mi hermano a traerme mi globito de oro para poder seguir continuando en esta onda tenemos que acabar el chingado juego la neta a mí me gustaba demasiado y es por eso que le tengo tanto respeto y es por eso que no lo puedo dejar la mitad tiene que acabar sí o sí a prendejo volvió a salir como antes maldita sea menudos troncazos a cabrón me aventó a la chingada el pinche tronquito cabrón esta es la primera carrera que está basada en un inodoro ah no es un castillo perdón 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 campanita no me acuerdo que hacía pero yo la toco ching creo que la cague pero bueno ya vamos en primer lugar todo tranquilo revisamos al inodoro ching en primer lugar ya tranquilo todo todo leve todo leve me puse un poquito en estado en modo concentración chingados troncos maldita sea modo concentración porque está muy perro campanita creo que la campanita lo que hacía es levantar el puente no lo sabremos porque vamos en primer lugar vamos ganando y aquí quien toca la campanita soy yo tronquines que recuerdos que recuerdos aquí yo ya estaba maldiciendo maldito quítate de aquí carajo no hagas eso a todos mis primos no eran los con los que jugaba y yo ah gandalla pusiste la campanita para que yo me cayera y así a veces que nos apostábamos cosas de repente agarramos no sé este que decíamos unas jugos no unas si algo así de esos de alitro que eran ches jugos todo ranches nada más hagas pintura que según saben la manzana pero eso nos apostábamos así quien ganara quien quedara en total en primero se mene chido uff y aquí vamos rápido vamos rápido esto lo acabamos en chinga vamos adelante les voy a cuidar ressa Wald,,, si hn machi d muy buena pista, muy buena pista me gustó, 10 de 10, 5 estrellas, buen servicio no saltarán los carritos, me gusta que salten como Mario, así como lo hacen las mismas lanchas venga, estuvamos tranquilos, estuvo buena, ay pendejo, caí en mi propia trampa, como la vida más o menos, ahora llegamos a otro charquito de mugre, porque no estoy chingando, si de por sí llegamos en primera ya, no necesitaría dejar nada, pero solamente es para hacer la maldad, ya está este, ya está, echenme, echenme contra quien voy, echenme, aquí no me acuerdo, para nada, si es para nada, para nada, supongo que debe ser un, no sé, un castillo con ruedas o algo así, ay que bonito dragoncito, y no me eches, con quien te metiste, conmigo, con conquer, en un avión, no me eches, eso es, va a estar cabrón, lo sé, pero pues yo también soy de nivel, mi amor, no te adelantes perro, como eres pinche tramposito, cabrón, ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón, por andar de pinche hablador, maldita sea, dónde estás, no seas mamón, hijo, no seas mamón, hijo, no mames, la primera vez le tengo que ganar chido, ni siquiera nivel tiene cabrón, me voy a perder, bueno son vueltas, eso es lo bueno, ay hijo de tu madre, maldita sea, no vas tan lejos cabrón, no te vas a ver, siempre me saca de pedo la primera vuelta de todas las carreras, no sé ni qué pedo pasa, pero ya estamos, ya estamos, chingada la madre, tengo maldita al chingado cico, cabrón, no lo quiero repetir, vamos a ganarle, vamos a ganarle, vamos a ganarle, otra vez volví a caer en la misma, en la misma, aguanta tu pedo, no le di, no le di, no le di, se hace güey mientras vaya detrás de él, no hay pedo, no, porque pone todos sus desmadres a los lados, ay cabrón, hijo de tu madre, no seas mamón, no seas mamón, no, 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 no seas mamón, pinche molinito, pensé que eras mi amigo, cabrón, chingado, no voy a caer otra vez en su trampa, no voy a caer en su trampa, huevo, escambullete por ahí, maldita sea, dos veces caí estúpidamente en sus trampas, si, huevo, si la neta si la cagué, no mames, no te burlas de mi, cabrón, no mames, más respeto, huevo, ahora si, huevo, vas a ver, ni el pinche polvo me va a saber, cabrón, ni el polvo, habla bien, venga, ni el polvo me va a saber, y ahora si ya me sé la chingada pista, huevo, hace rato pues andaba todo chaquetas, a ver, molinito, no seas culero, uy, huey, pensé que me iba a dar esa madre, ves, ni el polvo te dije, cabrón, ni te dije que ni el polvo, perro, digo dragón, cabrón, 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 molinito, ahí suena eso, mmm, está sabroseando ese cabrón, ven ya, déjame, venga ya, esto ya es, ya está pasado, ya está pasado, aquí el chiste va a ser, huey, las, cuando toquen las monedas, ya ves que se ponen loquísimos, pero asquerosa, ya, chinga tu madre, pinche molinito, pulero, pensé que éramos amigos, cabrón, y me vienes y me traicionan, me escupes a la cara, sabes qué, ahí hay una lata de chinga tu madre, porque no te sirves, cabrón, que dije, ni el polvo me iba a ver, ni el polvo, solo necesitaba aprenderme la chingada carrera, pero ya está, ya está, todo tranquilo, todo leve, ahora sí, discúlpate, eso, discúlpate, que traza con ustedes y las monedas de metal, de plata, chingadón, sí, 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 tengo que pasar como veinte mil carreras otra vez, wey, de una vez esta, ya que estamos aquí, creo que hay una de volada a la izquierda, estoy mil por ciento seguro, si, agüero, ay cabrón, uy salí bien loco, odio los malditos molinos de viento, son culeros, vamos a agarrar esta, ah sí, la agarré bien, pasé bien pinche lejos, qué bueno que la agarré, checando, 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 ya te vi, cabrona, no mames, es lo peor, pero que la pudieron poner en otro lugar más culero, no, ahí estaba bien, no, hijos de su madre, falta una, ya no vi donde estaba, ya te vi cabrona, ah no mames, me aventó todo chueco, bueno, ya te vi donde estás, a ver si no se me olvida, wey, venga, ah chilles, ah putos, déjenme algo, venga, venga, cuarto lugar, maldita sea, estuvo feo esto, ah sí es cierto esa madre, ¿dónde estaba? ah sí ya la vi, ahora sí, qué pedo, es que voy en cuarto lugar, y esos güeyes también pinches lejos, ahora sí, qué pedo con esos güeyes, demonios, demonios, este va a estar cabrón, están a la vuelta de la esquina, de verdad se ve complicado, se ve complicado, toma pinche Diddy Kong, no le dije, es que esa moneda la pusieron bien asquerosamente, con saña la pusieron ahí, chinga, maldita sea, no voy a pasar este nivel, esta carrera, maldita sea, estuvo horrible, estuvo horrible, vamos repetir, 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 me quedé con las ganas de saborear el triunfo, hijos de su madre, la agarro en la siguiente, primera monedita, segunda, segunda, venga, y no la agarré, maldita sea, ya debo dos, ya debo dos, a ver, vamos y vamos, vamos agarrar esta, moneda que, huevo, esa es la que me preocupaba realmente, Ah, si la agarramiento es Esta madre, ¿no sirve esto o qué? Rayos, ¿dónde estaba la otra? Venga, tengo dos vueltas, cabrón No mames, van bien pinche rápidos, cabrones Bueno, hasta ya te chingaste pinche Diddy Kong porque te va a entrar con Tokio No mames, no le hice ni madres Venga, la última, la última, la última, la última, venga San mamón, es que me iban a pegar ahorita Ahí van los tres, ahí van los tres, güey No, necesito un milagro Chingo, qué mala vuelta, qué mala vuelta No, 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 no Es que está cabroncísimo, estos güeyes no sé de nada Venga, 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 otra vez, otra vez, otra vez, tengo que ganar Otra vez avance mal, pero bueno Chingue su madre Aguanten el pedo, cabrones, son bien locos Tengo que dar a alguien, ahí está, ahí está Vamos a abrir un poquito la nave Le damos la vuelta perfecta, mi amigo Eso, esta pinche moneda, chingada madre Ah, ya está con estilo, ay, no mames Ah, la pinche dickon, maldita sea, no le dije Bueno, voy a ir en tercer lugar, eso es mejor Hasta la agarro en la otra Mira, ahora sí, ahora sí, vamos bien, vamos bien Ya nada más falta la de allá Y nada más lo sea lo pendejo No mames, que ese güey se me va a pelar Se me está pelando este cabrón, eh Necesito agarrar otro pinche rojito Ah, le iba a dar bien chingón, maldita sea No, no la quiero usar en ti, cabrón Quiero usar en el güey que va en primer lugar Ah, voy a tener que usarlo en ti, maldita sea Entonces tengo que agarrar la chingada moneda No, 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 estuvo horrible Ahora te voy a conectar uno, cabrón Tengo que verlo bien, tengo que verlo bien Que si no, la desperdicio y valimos madre ¡Vale, cabrón! si 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? no mames, no mames, esta puede ser esta puede ser no seas mamón, no seas mamón, no seas mamón no seas mamón hijo de tu madre es un cabrón ese güey rayos pues hasta aquí dejamos este video porque me estoy frustrando un chingo a ver como nos va en la siguiente en la siguiente parada que nos toca estar aquí la siguiente carrera tendrá que ser la óptima nos vemos en el siguiente video no se lo pierdan bye